93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso triste que me haga aquí mi frame, porque aquí ya subo todas las versiones de mandona y muderkin y más cosas tenemos un nuevo corto animado llamado de unidgad de neofrens, un nuevo corto animado y no es el único si no tenemos a krystan, yike, otro corto por aquí el creador de Amphibia, Madbree, anunció que mañana un proyecto está trabajando y vemos esta imagen de aquí, así es, tenemos un nuevo póster de Wild Robot y tenemos un nuevo póster de Terminator 0